Porque nadie se muere hasta que se muere el último de sus recuerdos Este sencillo homenaje hasta el cielo con respeto para ellos Y este es el sabor y sentimiento de Oaxaca para el mundo El escorpión de la sierra Jorge Mejía Zabaleta Todavía me pregunto por qué el destino injusto ¿Por qué tuviste que partir? Fue tan duro el momento, aunque cala el sentimiento De no tenerte aquí Miro al cielo y quisiera que de nuevo volvieras Pero eso no puede ser Pero sé que algún día allá quizá en el cielo Nos volveremos a ver El arrepentimiento, que nuble el pensamiento Que al cielo quiero pedir Que me regale un espacio Para darte un apapacho Porque me duele partir Cuando llego a tu sepulcro En mis cerres valen llanto Porque quiero nuevamente sentirte entre mis brazos Al mirar esa sonrisa De quien me mira sin prisa Pero solo miro al cielo Elevando la oración Y la ofrenda más grande La tengo aquí en mi pecho Bonitito el sentimiento Que llevo en el corazón Que suenen las campanas Que anuncien que ya vienen Aquellos que se fueron Pero que en los recuerdos viven Y vivirán ahí por siempre Mientras nuestro corazón no los olvide Y este es el sabor Y el sentimiento El escorpión De la sierra Jorge Mejía Zabaleta Recuerdo los momentos Que juntos compartimos En nuestro caminar Quizá entre los recuerdos Tuvimos descontento Pero te supe amar El arrepentimiento Me nubla el pensamiento Que se lo quiero pedir Que me regale un espacio Para darte un apapacho Porque me duele sufrir Cuando llego a tu sepulcro En mi ser resbala el llanto Porque quiero nuevamente Sentirte entre mis brazos Admirar esa sonrisa De quien me mira sin prisa Pero solo miro al cielo Me levanto una oración Y la ofrenda más grande La tengo aquí en mi pecho Conidito el sentimiento Que llevo en el corazón Gracias por ver. Gracias por ver el video.